¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se acabaron las vacaciones. Paolo Guerrero partió anoche rumbo a Brasil para unirse a la pretemporada del Inter de Porto Alegre. La llegada del depredador al aeropuerto Jorge Chávez generó tremendo el broto. Asimismo, mucho se habló en las últimas semanas con referencia a la supuesta llegada de Paolo Guerrero a Boca Jr., pero pareciera que la histórica institución argentina no pudo cumplir con los requisitos del experimentado delantero. Precisamente una de las preguntas de los hombres de prensa a Paolo Guerrero en su arriba a Jorge Chávez fue relacionado sobre su pase frustrado a Boca Jr. Paolo Guerrero sopesó otros motivos para que finalmente se quedara en el Inter de Porto Alegre. La crisis económica que vive Argentina es uno de los factores que generan que el depredador retroceda en su intento de arribar a Boca Jr. Por otro lado, se pudo saber que la pasividad de la directiva del Boca Jr. hará concretar su arriba a Buenos Aires, terminó incomodando a Paolo Guerrero. Nunca se movieron los 4.5 millones de dólares que solicitaba el Inter y es por ello que seguirá vistiendo los colores del Internacional de Porto Alegre. Recordemos que Paolo Guerrero, el experimentado artillero del Inter, inició un complicado 2019 arrastrando una sanción que lo alejó de las canchas durante 14 meses. En abril finalizó la suspensión de los 8 restantes y anotó 20 goles en 41 partidos en el Inter de Porto Alegre y en todas las competiciones. La reciente salida de Luciano Acosta, hoy jugador del Atlas de México, dejó un vacío en el centro del campo en el DC Unai, que necesita resolver antes del inicio de temporada regular del 2020. El gran candidato para quedarse con la posición en el equipo de la capital de Estados Unidos sería Edison Flores, futbolista del Monalca Morelias en la Liga MX. El mediocampista peruano estaría muy cerca de firmar en el club de la MLS y para hacerlo necesitaría pasar los exámenes médicos de rigor para que la institución pueda hacer oficial su incorporación. Además que Monalca Morelia acaba de anunciar la contratación del Mago Valdivia, lo que facilitaría la salida de Flores. Si bien por el DC Unai pasaron grandes figuras de la MLS, como el reciente caso de Gwen Rooney, y ahora el centrocampista limeño sería el fichaje más caro en los registros del club de la conferencia este. De acuerdo con el periodista Steve Gold de Washington Post, Flores se sumaría al plantel de Ben Olsen a cambio de cerca de 5 millones de dólares superando con crece la cifra de récord abonada en el 2017 con el fichaje de Paulo Arriola a Xolos de Tijuana. Con 7 goles y 4 asistencias en 21 partidos, Orejas ha sido planamente determinante para Morelia en el torneo Apertura 2019 de la máxima categoría en México. Su equipo finalizó en la séptima posición en la temporada regular y eliminó en cuarto de final al Club León, considerado como favorito en esta eliminatoria. En la presentación del nuevo entrenador de Santos, Gesualdo Ferreira, inevitable fue para los periodistas consultarle al portugués sobre la situación de Cristian Cueva, quien tuvo nula participación en la última parte del año con la camiseta del Peixa. El peruano fue más protagonista de hechos extradeportivos y no fue considerado para los partidos de los últimos meses del 2019 por el técnico de entonces Jorge Sampaoli. Si bien su historia es conocida, no lo es para Gesualdo Ferreira. No puedo responder porque no lo conozco bien, no sé cuáles son los problemas y nunca hablaré de algo que no tiene conocimiento ni calidad para explicar. En el momento adecuado hablaré sobre eso. Fueron las palabras de Ferreira ante la interrogante de los miembros de prensa. Cristian Cueva, luego de pasar vacaciones en tierras peruanas, viajó el reciente martes a Brasil para unirse a los trabajos de pretemporada de Santos. El futbolista de 28 años recibió el aliento de los hinchas en el aeropuerto previo a los partidos que se le avecinan al país. Recordemos que Cueva llegó a Santos procedente del Krasnodar ruso en febrero del 2019 a cambio de 7 millones de dólares. Monto que el club brasileño tiene que pagar en cuotas hasta el 2022. El peruano se encuentra préstamo hasta finales de enero pero con opción de compra obligatoria. Pablo Bencochea dio una rueda de prensa tras el segundo día de pretemporada con el plantel de Alianza Lima en el distrito de Zineguilla. El entrenador ítimo contó por qué decidió fichar al zaguero mundialista Alberto Rodríguez. Cierto lo conozco desde el año 2010. Para mi gusto es uno de los mejores zagueros de América. No hago ningún descubrimiento. Y él viene a Alianza sabiendo de los partidos que va a tener que jugar. No lo queremos para que juegue todo el año. Los partidos importantes tienen que estar siempre adentro de la cancha. Y bueno, lo vamos a entrenar para eso. Para que Alberto en este semestre, que arranca, que juegue, si es posible, la primera fase de la Copa, que juegue clásico, que juegue partidos importantes acá en Lima. Con eso ya estamos satisfechos. Es todo por mi parte gente. No olviden suscribirse a Vamos Perú y activar la campana de notificación para estar alerta de lo último del fútbol peruano. Saludos cordiales gente y nos vemos hasta la próxima.